Hola a todos, estamos en el 82º Día de Combates y quiero hacer una especie de resumen de todo lo que ha sucedido hasta ahora y realmente preguntar hacia dónde nos dirigimos. Escucho muchos argumentos dentro de Israel que simplemente no le están haciendo ningún bien a los soldados, no le están haciendo ningún bien al espíritu de lucha y que comienzan a decir perdimos, no ganamos. Así que, en primer lugar, si hay una pregunta si ganamos, entonces probablemente no ganamos desde el 7º Día de Octubre y no perderemos más. Es así que tenemos que estar en el camino hacia la victoria y, por lo tanto, entender lo que ha estado sucediendo hasta ahora y especialmente entender dónde se repite la misma concepción que regía entonces y que colapsó y que nos llevó a esta situación. Ahora bien, hagamos una descripción general. Tenemos ahora soldados que mueren y yo trato de recordar siempre que hay soldados en el terreno y lo que sucede en los estudios de TV no es todo. Todo se ve, se nos escucha, especialmente jamás. Tenemos soldados que mueren en el terreno, tenemos soldados que luchan en el campo, así que quiero fortalecerlos en primer lugar. Y sé que si dependiera de su espíritu, la victoria habría sucedido más rápido. ¿Dónde está el problema? En Concepciones, arriba, una foto. En Gaza, media ciudad, media franja de Gaza, 100 ciudades, el norte está destruida. Una destrucción a un nivel que no se puede volver allí. Un trabajo muy, muy minucioso de la máquina de guerra de las FDI expone el área, daña las redes terrestres. Solo hoy nos damos cuenta de lo grandioso que es el trabajo. ¿Qué tan profundo? Jamás ha acabado una red de túneles y cuántas armas más hay en ese territorio. Israelía ahora, no sé si con autoridad o sin, instruye a los civiles de Gaza a regresar al norte. Es un error de volver a los ciudadanos. También regresarán todo tipo de terroristas vestidos de civil para RPG en los balcones y otras trampas explosivas. Debería continuar el trabajo en el norte de Gaza para distinguirlo del sur de Gaza, porque en el norte de Gaza, en realidad, hay una situación en la que casi no hay residentes. El área ha sido destruida y no tiene que ser un peligro. En este momento, también tenemos soldados que mueren allí. Aún no está terminado. En el sur de la franja, yo comienzo a escuchar que hablan de ataques y de cambio de tácticas. Mientras no haya flujo de residentes de las zonas de guerra, y no me refiero solo a los campamentos centrales, sino desde Jan Yunes y Rafa, eso significa que no estamos avanzando en el sur de la franja de Gaza como lo estábamos haciendo en el norte de la franja de Gaza. Tenemos que prestar atención a eso, ya que si alguien quiere definir en el sur, debe copiar lo que hicimos en el norte, haciendo presión para que la población se acerque hacia la frontera con Egipto. Ahora, hablando sobre el norte, Hezbollah está jugando al ping pong con nosotros, y nuevamente, la concepción de la proporcionalidad está creando un problema. Por un lado, no podemos comenzar una guerra porque Estados Unidos nos dijo que no comenzáramos. Por otro lado, no estamos en una guerra total, y ella no puede ayudarnos, solo nos defenderá en una guerra total. Pero hasta entonces, Hezbollah nos está dañando en los poblados, en los hogares, claro. Daña las casas vacías, pero significativamente. En los asentamientos, encontraremos que destruyó una cantidad significativa de casas, y esas son imágenes desagradables. El golpe de Israel contra Hezbollah, los muertos que ya suman, que son como 130, a ellos no le hacen ninguna diferencia. Es bastante similar a las asimetrías que tenemos con Shamás. Nosotros los matamos y al Shamás no le importa. A nosotros nos importan los secuestrados. A Shamás no le importa. Ayer devolvimos 80 cuerpos de Shamás. A Hamás no le importa, ni su gente en prisión, ni la gente que muere. Es por eso que ellos saben cómo ejecutar esta cosa en nosotros. Y hablando de los secuestrados, saben que nuestra sociedad es sensible a esto. Y comienza diciendo, por un lado, recuerden que tienen secuestrados en Gaza, y por el otro, están diciendo que no están listos para un acuerdo sin que haya un cese de fuego total. Básicamente están jugando todas sus cartas. Pero saben que la historia aquí es la paciencia. Y aquí deberíamos decir, examinando a Hamás, que saben que la historia es larga. Y aquellos que sean lo suficientemente pacientes podrán derrotar militarmente a Hamás lo suficiente, ya que la presión provocará que pidan a gritos un acuerdo. Eso aún no está sucediendo. Eso es lo que dije antes sobre el sur de la franja. Si en el sur de Gaza nuestro pie está en el cuello de Hamás, escucharán otras voces. En este momento se sienten lo suficientemente fuertes, surtidos y protegidos como resultado de la presión de Estados Unidos. De nuevo la misma concepción de salvemos al enemigo. Ahora veamos dónde nos golpea esta concepción. La concepción está realmente en la raíz. Un concepto de contenerse y mantener al rival, y no ganarles. Necesitamos alcanzar una victoria y una definición contra el Hamás. No es que tenemos que enseñarles a no hacer atentados, sino que no estén para hacerlos. Son los objetivos de la guerra. Y no estamos haciendo eso en este momento, porque estamos en el marco de seguir preservando al enemigo. Derrocar a un régimen como Hamás significa dañar a cualquiera relacionado con Hamás. Y eso es mucha, mucha gente. Cualquiera que se relacione a Hamás, que apoye a Hamás, que reciba dinero, que sirva a Hamás, que dispare en nombre de Hamás, que festeja a Hamás, que lo sirva, que retenga secuestrados en nombre de Hamás, que ha educado en nombre de Hamás. Es un grupo grande, aún no hemos llegado allí. Y así, la concepción de indecisión es el que se mantiene en este momento. Ejecutamos todas las herramientas, vemos destrucción, una destrucción increíble, pero la destrucción no es una victoria. Una victoria es que no bordearán desde allí después, ni se atreverán, y quizás no existirán, ni levantaran un cohete hacia los asentamientos de las periferias de Gaza o hacia Tel Aviv. Esa es la historia. Y ahora mismo aquí estamos trabajando. Ese es el punto crítico de la historia. Vamos buscando una victoria. ¿Y eso significa, en el sur de Gaza, refugiados empujados hacia la frontera? Y sí, no hay nada que hacer. Es necesario decirlo. La solución a la franja de Gaza no es una solución, como dicen los estadounidenses. Una autoridad palestina fortalecida. Amigos, una autoridad palestina es como Hamás en términos de un régimen que educa hacia la yihad contra nosotros. Y por lo tanto, cualquier gobierno palestino en la franja de Gaza siempre odiara a Israel. Los estadounidenses no entienden eso, por eso quieren poner a la autoridad palestina allí. ¿Por qué hicimos toda esta guerra? ¿Reemplazar al Hamás por la autoridad palestina? Equivocado. Estaría equivocado. Te digo esto, como alguien que ha estado cubriendo la autoridad durante 30 años, la autoridad palestina está en su raíz ideológica casi, una a una, similar a lo que dice Hamás. No aceptan nuestra existencia. Por lo tanto, un régimen de la autoridad palestina allí sería un gran problema para Israel. ¿Qué podría suceder? Inmigración. Israel ahora debe abrir las puertas a la emigración, al menos voluntariamente, y preguntarle a los refugiados palestinos. Ellos no pueden volver a sus casas. Tenemos invierno. Hay 1.8 millones de personas en tiendas de campaña. A Hamás no le importa vuestra vida. Empezar por el mundo y probar. Cualquier país que reciba números realmente pequeños, 20, 30 mil, se pueden encontrar soluciones muy creativas, por el bien de quienes, incluso antes de la guerra, vivieron y optaron por abandonar Gaza. Hay quienes en Gaza no quieren esta guerra y no pueden regresar a sus hogares. Israel necesita encontrar una solución. Israel no tiene un plan, por lo que estamos en esta fase intermedia, y el resultado debería ser una victoria. Esta victoria significa un mordisco en el territorio en el que Gaza se encuentra ahora. Zonas de seguridad, zonas de amortiguamiento, territorios que Israel controlara. De lo contrario, si volvemos de nuevo a las líneas y a las redadas, lo que le escuché decir ayer al ejército, eso está mal, equivocado. Si no hay una estrategia de tomar territorios y convertirlos en zonas de amortiguamiento, eso también será un problema. Entonces dijimos, inmigración, zonas de amortiguamiento, y lo más importante, salir de esta concepción que tenemos miedo de ganar. Hace 30 años, el mundo se movió hasta el punto en que el mundo terminó con las guerras. No hemos terminado con las guerras. Las guerras deben terminar en victoria, y eso es lo que decidí venir a decirles hoy, principalmente para fortalecer las tropas. Que no empiecen a escuchar todas estas voces diciendo, amigos, perdimos. Fuimos derrotados el 7 del 10. Desde aquí solo podemos ganar. ¿Cómo ganar? Abandonando la concepción. Y esa concepción la mantienen nuestros líderes. Tengo que decirlo, no hay nada que hacer. Esta guerra es contra la concepción. Empezando por el primer ministro y todos los que le rodean en el gabinete. Y en el ejército. ¿Dónde está el espíritu ganador? ¿En los soldados? ¿Dónde? En los oficiales que están bien alineados en la misión. Así que se podría decir que la victoria está a nuestro alcance. La pregunta es si elegimos deshacernos de la concepción o si miramos a Gaza desde ella. Buena suerte a todos nosotros.